Y vamos con Arismendi, que está desde la calle. Vamos a ver, buenos días, Arismendi, la antigua. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En los últimos días, diversas comisiones del Partido Revolucionario Moderno han recorrido las instituciones públicas. Esto ha generado preocupación en estos empleados, los cuales entienden un gran número importante perderán sus empleos. Para hablar más detalladamente de este tema, vamos a conversar con Jorge Peña, especialista en el tema de derecho laboral. Jorge, buen día. ¿Cuáles son los derechos de los empleados públicos ante esta amenaza, verdad, ya de pérdida de empleo? Buenos días. Bueno, los empleados o funcionarios públicos hay que clasificarlos en varias categorías que establece la propia ley. Hay unos funcionarios que son de libre nombramiento o remoción, lo mismo que le llaman los empleados de confianza de los incumbentes de las diferentes instituciones. En este caso, a ellos no corresponde indemnización como derechos laborales por el tiempo que tengan en el puesto, sino solamente lo que le llaman los derechos adquiridos, que son las vacaciones que no hayan disfrutado en el último año y la proporción del salario de Navidad que corresponde por el año en curso. Ahora, hay otras categorías de empleados que son los de estatutos simplificados, que son los empleados de menor categoría, como los mensajeros, porteros, empleados administrativos, secretarias, y ese es un gran número de empleados que está diseminado en todas las instituciones públicas. Y a esto sí corresponde, y ya incluso el MAP ha emitido una circular donde da a conocer los derechos laborales que al momento de ser desvinculado uno de estos servidores públicos debe cumplirse con ellos. Esto corresponde a un mes de salario por cada año laborado en la administración pública. Eso quiere decir que una persona que tenga 12 años trabajando en alguna institución pública y sea desvinculado le corresponden 12 salarios como la indemnización que la ley establece en su favor. Esto es hasta 18 años o hasta 18 salarios. Es decir, que una persona que tenga 20 años solamente se le va a pagar 18 salarios, que tenga 25 años solamente se le va a pagar 18 salarios, al que tenga 15 años se le van a pagar los 15 salarios de indemnización. Además de eso, le corresponde a estos empleados los derechos adquiridos que mencionabas en principio, como las vacaciones y la Navidad. El Estado, el gobierno, la institución a la que sirve ese empleado posiblemente desvinculado, tiene 90 días para hacer el pago de esta indemnización. Es una dinámica normal que ocurre en cada cambio de gobierno, pues unos entran, otros salen, y se espera que va a haber una gran actividad en el sentido de muchos que han estado sirviendo al gobierno a través de cualquiera de las instituciones durante muchos años, tomando en cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana tiene desde el 2004 ininterrumpido dirigiendo el país. Y hay muchos empleados, una gran cantidad que tienen todo ese tiempo sirviendo como servidores públicos. Y en ese orden, será una partida significativa que tendrán que disponer las instituciones, el propio gobierno, para resarcir con la indemnización correspondiente, ya que mencionaba, a los empleados que pudieran ser desvinculados. Repito, no tienen derecho a esta indemnización los empleados de más categoría, los encargados departamentales, los funcionarios de confianza, los que son nombrados por decreto, los que son de libre remoción o nombramiento. Así es que esperamos que todo transcurra de lo más normal y que cada quien le pueda llegar lo que le corresponda. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Jorge Peña, especialista en Derecho Laboral. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Mendy, agradecido por la información, sobre todo que me da la oportunidad de ver, aunque sea desde acá, uno de mis alumnos más desarrollados, que es Jorge Peña. Un gran abogado, un gran muchacho. Saludos para Jorge. Saludos para Jorge. Cómo no.